Madan está interesada en el maledeto. ¿Está en Italia, sí o no? Sí. ¿Qué? ¿Tú estás acá? ¿Acaso vas a tirar la toalla con doña Francesca? ¿Te vas a dar por vencido? Tienes razón. No me dejaré vencer por un maledeto. Peter está más enamorado e ilusionado que nunca. ¿Luigi Corleoro está en mi casa? Así es, señora Francesca. La está esperando abajo en la sala. Pero un atrasador llegó para acerrucharle el piso. No puede ser cierto esto. No te pierdas tu teleserie favorita, que se pone caliente. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.